La alcaldía de Cincelejo informó sobre la primera muerte por el nuevo coronavirus en esta ciudad. Se trata de un adulto mayor de 82 años quien presentó síntomas de la enfermedad y complicaciones por cardiopatías. El paciente que residía en la zona rural del municipio falleció el pasado martes 26 de mayo y posteriormente se conoció el diagnóstico positivo para COVID-19. Entre tanto, Cincelejo llegó a nueve contagios por el virus, un paciente hospitalizado, uno recuperado y los seis restantes están en aislamiento preventivo obligatorio en casa. Aurelia María Ortega, secretaria de Salud, anotó que la mayoría de los pacientes por esta enfermedad han sido asintomáticos, por lo que llama la atención de la ciudadanía a cumplir las medidas de aislamiento preventivo. Es preocupante porque una persona contagiada puede estar a nuestro lado o ser uno de nosotros y no vamos a darnos cuenta mientras se está propagando el virus, dijo la funcionaria.